La capital del estado se reporta lista para recibir y echarle la mano a los miles de peregrinos y habrán de transitar por este pedacito de cielo rumbo a la ciudad de San Juan de los Lagos. La primera peregrinación se espera que llegue mañana viernes y se calcula que por esta localidad habrán de pasar casi 30 mil peregrinos, así lo aseguró José Félix Pérez, director de Protección Civil, quien comentó que ya se cuenta con el operativo correspondiente para proteger el caminar y atender cualquier ciudad que puedan presentar los sanjuaneros que habrán de cruzar por tierras capitalinas. El día miércoles tuvimos reunión en el puerto interior entre cinco, con Protección Civil del Estado, Salud, Cruz Roja, bomberos, bomberos de León, de Silao, de Gapuato, casi con toda la mayoría de los municipios del paso de peregrinos. Se pretende que llegue la primera peregrinación por el lado de Dolores el día 20. Ahorita vienen muchos, pues individual. Nosotros esperamos aproximadamente entre ocho y diez peregrinaciones grandes. Es un aproximado de veinticinco mil a treinta mil peregrinos que pasan por la capital, por el lado de Dolores Hidalgo, vuelvo a repetir, y por el lado de la comunidad de La Taucera. Por ahí hemos estado monitoreando en la madrugada y por la tarde-noche del lado de Santa Rosa. Ahorita está un coordinador también con salud que se les va a dotar también ahí de algunos medicamentos. ¿A partir de cuándo inicia la entrada del grueso de peregrinos? ¿Y cuáles son las zonas en donde se van a ubicar puestos de atención? ¿Y cuándo termina el paso por aquí, no? Sí, mira, se vuelve a repetir, inicia el día veinte, hay que tener coordinación con Dolores Hidalgo, ya viene esa segunda de Dolores, que pretende que llegue el día de mañana o más tardar el día veinte, el día veinte. Los puntos que les vamos a estar atendiendo es la mesa de San José, la sierra de Santa Rosa, en la estación del Ferrocarril, y por el lado de acá, de Juventino Rosas, vamos a estar en Campuzano, vamos a estar en La Sauceda y en la comunidad de... ahí en la... a la orilla de la carretera de la Trinidad. ¿Qué tipo de apoyo se les va a dar este medicamento, agua o qué tipo de apoyo? Mira, a nosotros lo que nos compete es resguardarlos, ¿no? A los sanjuaneros para qué... para prevenir algún incidente con alguno de los conductores, en la noche no se ven, en la noche brindarles en la madrugada, brindarles ahí el trayecto con ambulancia y unidades utilitarias, y por qué no algún traslado a algún hospital, traemos también ahí un medicamento, está el doctor ahí apoyándonos también por ese lado aún. Ya por el lado de salud, pues les compete darles el agua, ya es que la ciudadanía también les ofrece comida, agua, algún tipo de víveres. Pepe, ¿cuánta gente toma parte aquí de Protección Civil y demás grupos de apoyo y atención? Mira, desde aquí de la capital únicamente, pues, Protección Civil, ¿no? Ahí nos apoyamos con el lado de Cruz Roja para que ellos atiendan las emergencias, en lo que nosotros le brindamos el apoyo a los sanjuaneros. Inician el día de mañana y termina, mal no recuerdo, el día 26 o 27 de enero, las peregrinaciones grandes, abuelos. O sea que listo el operativo San Juanero para atender y apoyar a los peregrinos. Es correcto. Y el día 26 y 27 tenemos también la Marcha Juvenil, que va hacia Cristo Rey de la Montaña, y ya ves que baja muchísima gente por el lado de la Valenciana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!